Música Desde hace 11 años el Ministerio de Educación tiene un convenio con Corea del Sur a través del cual se han venido trabajando varias estrategias como el trabajo con docentes, haciendo un intercambio de experiencias beneficiando a los 181 docentes en lo corrido de los 11 años que llevamos con este convenio Poder ser partícipe de ellos nos enseña grandes cosas ya que ellos son los expertos en el uso de las TIC Tienen un alto nivel en educación y podemos aprender mucho de ellos de las experiencias que tenemos cuando viajamos allá El intercambio de experiencias es muy importante sobre todo en estos temas de innovación educativa porque las prácticas y el desarrollo que nosotros tenemos acá van muy de la mano también de cómo en el mundo se están haciendo diferentes experiencias cómo se está concibiendo en otros países la innovación educativa Se logró hacer este tipo de intercambios con nuestros docentes con las 181 experiencias significativas y docentes con sus experiencias significativas que viajaron a Corea hacer este intercambio de saberes y de conocimientos en los talleres y en las profundizaciones que tuvieron allí para entender de mejor manera cómo usar tecnología en el aula Participemos de estos programas, presentémonos a las convocatorias realmente vale la pena y el beneficio es muy grande no solo para nosotros sino para nuestros estudiantes Muchas gracias